Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí de nuevo con un gran vídeo, queridos seguidores, una maravillosa publicación de Venecia vino de la actriz Osge Gurel con un pañuelo en la cabeza. Amigos, antes de pasar a nuestro vídeo, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta a mi vídeo, apoyarnos y compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Ahora pongámonos a trabajar en nuestro vídeo. Osge Gurel deslumbró en Venecia. Osge Gurel, que tiene una gran base de seguidores en Italia gracias a la serie de televisión que protagonizó, impresionó con su belleza y elegancia en el Festival de Cine de Venecia. Osge Gurel, que llamó mucho la atención con su papel en Cherry Season Full Moon Bayfall, caminó por la alfombra roja como embajadora de la marca Pingo en el 80º Festival de Cine de Nedic, donde arrasó. Osge Gurel, que tiene una gran base de seguidores en Italia gracias a la serie de televisión que protagonizó, concedió una entrevista especial a Canal 5, el canal más popular de Italia. Osge Gurel también asistió a una cena especial celebrada tras la ceremonia de alfombra roja. Estimados espectadores, permanezcan atentos a nuestro canal para ver las publicaciones de Osge Gurel. Adiós.